Desde la administración de Freddy Socarras Reales, copiando una iniciativa de la Dirigencia Política y Empresarial de Barranquilla, se buscó crear una agencia de promoción de Valledupar denominada ProValledupar, emulando las acciones que hacía Tatiana Orozco en ProBarranquilla. En aquella época se promocionó que se buscaba un gerente para ProValledupar, cuyos ingresos laborales mensuales superaban los 10 millones de pesos. Hasta dijo Aníbal Quirós en su momento que sería el funcionario con el sueldo más alto de Valledupar por encima del salario del alcalde. Tras una larga lucha, el Consejo de Valledupar aprobó en 2016 el acuerdo por medio del cual se creó la Agencia de Inversión y Promoción del Municipio de Valledupar, ProValledupar. Se constituyó su personería jurídica y tiene como socios al Municipio de Valledupar, la Terminal de Transportes y la Cámara de Comercio de Valledupar. Diana Carolina Molina se desempeña como la directora de ProValledupar y ha gestionado acciones de promoción turística a nivel local, nacional e internacional para lograr la llegada de inversionistas y turistas a la ciudad. En el gobierno de Augusto Ramírez Ruía, Molina ha estado al frente de ProValledupar y durante los últimos meses ha logrado promocionar a la capital del Cesar en los eventos de promoción del Festival Vallenato en Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, ProValledupar no avanza. Desde su creación como entidad jurídica ha tenido más problemas que avances debido a diversas razones. La primera es de tipo económico y por el momento está prácticamente en quiebra porque no le han inyectado recursos para la operación. Juan José Lechuga, secretario general de la Alcaldía, asegura que aún no se ha definido cómo se le entregarán los recursos económicos a la agencia de promoción. A espera de la estructuración, la priorización a efectos de poder realizar bien sea el aporte que va a realizar el municipio o la otra estrategia que se está mirando es la realización de un convenio interadministrativo con ellos para que así inyectar los recursos y que ProValledupar como tal pueda funcionar este año. Así las cosas, ProValledupar no tiene personal contratado actualmente y ni siquiera la directora tiene asignación salarial. Pero ese no es el único problema que afronta ProValledupar. Aparentemente, celos políticos tendrían en un atolladero a esta agencia que debe promover el turismo y la inversión del municipio a nivel nacional e internacional. RPT Noticias conoció que existen diferencias de algunos funcionarios del gobierno de Ramírez Uía por el sueldo de 6 millones de pesos que fue asignado a Diana Carolina Bolida en el proyecto para este año y por ello no ha avanzado en la asignación de los recursos. Juan José Lechuga le dijo a RPT Noticias que eso no es cierto, que existen las mejores relaciones con Diana Carolina Molina y que es ella la persona indicada para manejar la agencia de promoción. Y hoy en día tenemos muy buenas relaciones con la doctora Diana Molina que ha sido una persona que le ha puesto el empeño, que le ha puesto todo el corazón a este proyecto de ProValledupar y consideramos que ella es la persona idónea, es la persona encargada. No me imagino otra persona con las mismas relaciones. Otro indicador de que ProValledupar no avanza es que la jefe de prensa asignada el año pasado a la entidad, Katia Salen Ospino, no ha sido contratada y todo parece indicar que se irá de la administración o la asignarán a otro proyecto. La Cámara de Comercio de Valledupar es uno de los accionistas de ProValledupar. RPT Noticias le preguntó a su presidente, José Luis Urón Márquez, sobre la agencia y dijo que ellos están apoyando el proyecto porque creen en la iniciativa, pero que desde la Cámara vienen haciendo la promoción. Y tenemos un equipo y un departamento al interior de la Cámara de Comercio trabajando en eso. Nadie puede desconocer lo que hicimos para que hoy el departamento del Cesar tenga una marca, Marca Cesar, que se hizo con una empresa de experiencia multinacional. Urón Márquez dejó entrever que las relaciones con la alcaldía y ProValledupar no son las mejores, pero cree que es necesario seguir apoyando una iniciativa como esa. Hemos hecho algunos ejercicios, inclusive editamos una revista donde señalábamos cuáles eran las apuestas productivas del departamento del Cesar para ponerlo en los mercados nacionales e internacionales. Y consideramos que ese es el trabajo de la Cámara, seguir avanzando, en que el mundo conozca la importancia de Valledupar y el Cesar como motor de desarrollo empresarial. El RPT Noticias ingresó a las oficinas de ProValledupar en el sótano de la tarima Francisco del Hombre, en la Plaza Alfonso López, y encontró solo a dos funcionarios allí que no prestan ningún tipo de servicio a la comunidad. Visitamos la página web www.provalledupar.co y encontramos que la noticia más reciente data del 3 de febrero de 2017, lo que denota un abandono total a la promoción turística desde lo digital. Así las cosas, todo indica que de no hacerse las gestiones necesarias e inyectar los recursos lo antes posible, la Agencia Promotora de Inversión y Promoción del municipio de Valledupar, cuya misión es dinamizar la economía del municipio, contribuyendo al progreso, desarrollo y evolución sostenible, será un elefante blanco, con lo que podrá afirmarse que ProValledupar no avanza.